La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos une. Somos una herencia de Andares. El espacio histórico por excelencia de la televisión granmense Andar Fecundo para hoy, tiene una misión especial. Por estos días, lo que más hemos escuchado hablar es el aniversario 510 de la ciudad de Bayamo, como nuestro San Salvador de Bayamo. Hoy, una mirada contemporánea desde el audiovisual a este hecho. Andar Fecundo, como lo vemos hoy. El debate de contenidos históricos aquí en este Andar Fecundo, como lo dice su eslogan, como lo vemos hoy, no se trata de reflejar los hechos históricos desde una visión pasiva, recordar, edulcorar, solo amar. No. Se trata de problematizar, de dar visiones mucho más contemporáneas, de dar visiones de cuánto puede aportar la historia para enriquecer este presente y que también sea fecundo. Líder en este proceso, del cual estamos hablando, un proceso comunicativo de matiz histórico, lo han tenido en estos 510 aniversarios de Bayamo, Videos Crisol y el Grupo Creativo Quijote. Este último, del cual les hablo, tuvimos a bien de apreciar el spot que le dio toda la campaña, un matiz diferente. ¿Cómo ve este grupo, la fundación de Bayamo? ¿Cómo ve el Bayamo presente a través y a partir de su historia? ¿Cuáles son los recursos estéticos que emplea? ¿Y cuánto pueden lucir para atrapar a las nuevas generaciones? Véanlo ustedes mismos. Una vez más. La historia ha de verse a tono con sus tiempos. Un lenguaje simbólico, de pocos recursos visuales, limpios, sencillos, pero muy cargados de contenido e ideología, con colores a tono, agradables, que refrescan, pero a la vez serios por el matiz histórico que abordan, es lo que caracteriza estas realizaciones audiovisuales. Yo quiero ir a Bayamo. ¡Montanme el conche! ¡Cantelita no se acueste de a dormir, carcelita! ¡Aquí la la onda, venga a bailar! ¡Montanme el conche! ¡Segurita linda, no me dejes solo pa' ver! ¡Montanme el conche! ¡Aplá! 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 Un poco semejante a las prácticas comunicativas que se están apreciando hoy en las redes sociales, porque la juventud a nivel universal se apropia mucho de los códigos que ellos pueden visualizar a través de la Internet, en diversas plataformas, estamos hablando de Facebook, Instagram, YouTube, entre otros. Salí a caminar las calles de esta ciudad que el tiempo no ha borrado el fuego que fue abrazando el viento. Salí y respiré en cada paso que di un aroma de café. La miel con ron del mandí Voces también sentí del grito de libertad Es mi Bayamo de siempre Es mi malvisa ciudad Las cápsulas realizadas por el Proyecto Cultural Videos Crisol a partir de la visión que tienen sobre el Bayamo de hoy es lo que apreciamos a continuación. Es meritorio ver cómo apreciaron la historia a través de diferentes grupos etarios y que reflejan desde su conocimiento, desde sus profesiones desde su conocimiento acumulado y la visión que tienen del futuro qué es Bayamo pero más que Bayamo qué es la historia qué es la patria Mi nombre es Luz Casuros Arias vivo en Bayamo hace 38 años Como Bayamesa me siento orgullosa que sea la ciudad de los coches que además no se puede escribir ninguna oración de nuestra historia de Cuba sin que esté implícita nuestra historia de Bayamo que además tiene esa cultura de que por primera vez se haya cantado nuestro himno nacional considero que cada parte de nuestra historia local que sustenta precisamente este 510 es importante que nuestras generaciones se le hereden todos esos valores para que contribuya a su identidad y a la cultura nacional de nuestro país Mi nombre es Josalia Hernández Reyes nací en Bayamo en el 2009 Para mí ser Bayamés es identidad es una historia es ese vivir con los coches de la ciudad jugando trompos juegos tradicionales de una infancia que muchos desean tener de una historia que se transmite en nuestro arte nuestra manera de expresarnos a través de este es que cuando cada persona vea un Bayamés haciendo su arte su medio su manifestación que digan él es Bayamés porque tiene esa forma de contar historia representar a través de nuestro arte todo todo lo que conlleva ser Bayamés La historia se multiplica viva seduciendo el presente marcando el trecho que nos une somos una herencia de andares humanizamos hechos sacamos a los hombres de las estatuas un andar fecundo para ser mejores para ser historia que todo cubano canta con fervor y con amor díganse Bayamés y siéntanse doble cubano sepa tender la mano con valor y gallardía porque un Bayamés patriota hace más bello los días por eso es que hoy hemos hablado del 510 aniversario de la ciudad de Bayamés porque un Bayamés patriota hace más bello los días una ciudad que es toda historia toda cultura toda tradición así lo hemos visto hoy en este andar fecundo que nos une porque un Bayamés patriota hace más bello los días donde nació nuestro himno nacional el que todo cubano de orgullo nos hace llorar porque un Bayamés patriota hace más bello los días Tierra que nos vio nacer decimos los Bayaméses y mientras late el corazón por ella el amor florece que nos cinq por ella Gracias por ver el video.